Hola, hola amiguitas y amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer otra tiarita de bautizo, presentación o lo que quieran. Yo tengo aquí esta mallita, ese encaje elástico, entonces corté 33 centímetros, yo lo voy a hacer con blanco. Y también tengo este pedazo de fieltro, es de 11 centímetros por 11 por 7, 11 por 7 y nada más le redondí. Le quité las esquinas y nada más. Este lo doblé a la mitad y aquí también a este le puse una mitad para que me quede parejo. Aquí lo voy a poner. Y está un poco corta el encaje porque este no estira tanto, tanto, pero para que no le quede tan marcado a la bebé mejor. Le pongo el pedazo de fieltro y ya nada más, voy a quitar todas las flores, un montón de flores aquí. Ya nada más lo que hago es este... pegarle hacia acá y dejarle un excedente en medio y eso me le va a dar un poco más de tamaño, que esté más grandecita. Entonces ahí ya le mido donde va a quedar y ahí voy a pegarla. Vamos a acomodar que no quede chueca, por eso le medía la mitad, para que no quede chueca porque a la hora de que la pongan luego se va para un lado. Por eso le hice las marcaciones. Más o menos le dejé a un cuarto de... de cada lado del pedazo de fieltro. Más o menos un cuarto hacia este lado, un cuarto hacia este lado. Y en medio me queda un buen pedazo. Miren, ahí está. Entonces ya le voy a quitar este alfiler. Y... Aquí tengo... Yo compré un Wipiush. Que es así en piquitos, miren. Se me hizo padre por los piquitos. Entonces... Los corté los piquitos así. Y los voy a ir acomodando a mi gusto. Y de una vez los voy a ir pegando. Aquí en medio, en el medio voy a poner el primero. Y acá... Voy a poner el siguiente. Para que más o menos me queden... La misma cantidad a los lados. ¿Sí? Puse uno para acá y uno para acá. Lo puse un poquito hacia el medio para que... No me sobresalga tanto, sino nada más salga... Las puntas. Que se vean, pero que sí. Pero que no salga tan, tan, tan. Aguas con las quemadas, chicas. Porque sí están de a peso. Queman, queman. Por la... Por lo caladita de la... De las telas, se queman mucho. Tienen que estar... Bien buzo. Estas de las esquinitas las dejo un poquito hacia... Esta hacia acá y esta hacia acá. Esta igual hacia acá, un poquito. Y la otra igual hacia acá. Y le voy a poner... Hacia acá. Y hacia acá. Las corté así porque... Sentí que así las podía acomodar a mi gusto. Entonces... Por eso las corté así. Ahí está, miren. Déjenme quitarle exceso de... Exceso de silicón. Voy a poner esto aquí abajo. Para proteger. Que no se vaya a pegar la pieza. Aquí tengo esta flor. Que me encantó. Voy a centrar bien esta. Y la voy a poner... Aquí. Más o menos. Voy a ir checando. Esta iría aquí. Entonces... Si ya te gustaron. Aquí tengo estas florecitas que hice como para darle soporte. Estas florecitas las hice con esta tira. Que está como... Corrugada. Este... No sé cómo se llame. Yo tengo rollos ahí de esto. Y la verdad es... No sé ni qué son. Nada más las compro. Pero es de organza. Entonces nada más le fui dando vueltas, vueltas, vueltas. Y le fui poniendo silicón. Hasta que... Me fue quedando estas florecitas. Entonces lo que voy a hacer es que estas florecitas me van a dar el soporte. Para que las flores no queden escondidas. Para que no queden así aplastadas. Aquí está. Y así. Y aquí voy a poner la otra. Aquí se me pierde un poco estos. Entonces los voy a quitar y los voy a poner más atrasito. Así. Seguimos, seguimos. Miren. Aquí tengo estas flores... Estas hojitas que hice. Con listón. Estas no se las he subido. Luego se las subo. Y las voy a poner aquí entre veraditas. Nada más para que le dé un poco de... color. Y sobresalgan, ¿sí? Que no me tapen el... El... El whip-ure. Ahí así. Así. En el medio porque acá van a estar las flores grandes. Entonces... En el medio. Bueno, pues voy a poner... Estas florecitas que les digo aquí... En el medio. También. Aquí en el medio. Como es organza, hay que dejar que peguen bien porque... La organza tiende a... A levantarse. Y ahora vamos a poner... Esta flor. Esta flor le puse unas hojas que me encontré. De una flor de esas que son de... Esas que venden este... Que son como de goma, no sé. No les pasa nada a esas hojas. Son de las flores que venden. Pero la verdad no me acuerdo cómo se llaman. Y de repente les digo que tengo ahí cosas. Y a veces no sé ni qué tengo. No sé si para acá. No. Para acá. Entonces vamos a poner esta aquí. Aquí la vamos a poner. Vamos a poner. Y esta. La voy a poner ahí. Y si sale lo verdecito, miren. Y sale el otro tono acá, en tonos verde, verde, oscuro, verde cafezoso. Y déjenme ver. Aquí sí se ve un poco la flor. Acá la otra la escondí mucho. La voy a sacar un poquito. Para que también se vea. También quiero que se vean estas porque también están hechas a mano. Y pues también se tiene que ver todo el trabajo. Aquí están. Bien, voy a meterle estos dos circulitos que hice. Es cordoncillo. Solamente lo fui. Lo fui este. Haciendo ruedita, ruedita, ruedita. Hasta que me quedó. Del tamaño que ya. Que ya lo necesitaba. Y los voy a meter así. Estos los voy a meter. En el medio de aquí. Nada más para que me dé otro. Otro toquecito. No pesan tampoco. Entonces. Pues no nos va a quedar pesada la. La diadema. Nada más es para que sobresalga. Algo diferente. En el medio. Sí. Y aquí en la orillita. Le voy a meter otros dos. Pero estos se los voy a poner. Un plata y un rosa. Es blanco con plata. Y un rosa. Se los voy a poner aquí. Abajito de la flor. Pero así. Así. Así miren. Así como no queriendo. Como no queriendo. Y si quieren hacer lo mismo de este lado. Le checan y buscan otros más pequeños. Yo hago muchos y después ya tengo ahí. De varios colores. Cuando tengo ganas o tengo ganas de estar ahí. Y aquí este. Hago varias cosas y las voy guardando. Entonces ahí las dejo. Y bien. Pues aquí tenemos estos. Vamos a primero a calarle. Si nos gusta. Si lo dejamos. Y si no nos gusta. Pues no lo dejamos. Pero si. Si se ven bien. Entonces. Lo que voy a hacer es. Pegarlo ahí. Primero a uno. Y después el otro. Si lo dejo un poco pegado encima. Que salga un poco. El más pequeño lo dejo encima de este. Este más pequeño. Ahí está. Y aquí en cada piquito. Le voy a poner una piedrita tornasol. Con silicón frío. O caliente. O otro pegamento que tengan. Estas son piedritas del número 10. Miren. Ahí no se ve que brille tanto. Pero si le da otro toque. Entonces. Vamos a ver que le falta. Voy a poner un poco de pegamento aquí. Para que no se me abra la flor. Así. Y queden pegados entre sí. Los círculos que puse. Y aquí en las en las florecitas. Que le puse aquí a un costado. Ahí le voy a poner otra piedrita. Un poco más grande. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un poco más grande. Para que llame la atención. De que ahí hay otra flor. Y que no se nos esconda. Y que quitarle bien los excedentes del silicón. Y listo. Aquí a los lados. Voy a meterle. Estos pistilitos. Para que no me queden huecos. Ahí. Por aquí está otro pistilito. Y ahí está. Miren. Si se ven también los pistilitos. Aquí están. Acá está el otro. Y nos ayudan a cubrir esos huecos. Que están un poco más grandes. Si les queda otro huequito. Y le quieren meter algo más. Ustedes. Le puedan meter todo. Que ustedes quieran. Siempre y cuando. Les digo. No quede tan pesado. Aquí. Yo voy a cubrir este otro hueco. Aquí. Y le metí este. Estos no pesan nada. Son de. Se llama. Ese listoncito. Se llama. Cola de ballena. No pesa nada. Nada. Y se ven muy padres. Les digo que me pongo a hacer. Así cuando tengo. Tiempo. Y ahí. Tengo mucho material. Y me pongo. Digo. Ay mejor. Para qué me pueden servir. Miren. De repente. No sabemos para qué. Pero cuando acordamos. Ya. Ya nos están sirviendo. Ahí está. Ahí están. Miren. Aquí. Todos los excedentes de silicón. Que son los que se ven feos. Y yo voy a poner un poquito más para sentar la. La. La hoja que quedó. Y aquí también. Para que ahí mismo. Se sienten todos los. Los materiales. Y. Este. Aparte de que si se vean. Se agarren unos con otros. Sí. Bueno. Les puse. A cada. A cada. Este. Piquito de estos. Le puse. Una. Una piedrita. Entonces. Este. Creo que ya no le voy a poner más nada. Estos. Por sí solos brillan. Ya. Si ustedes quieren ponerle una piedrita. Una perlita. Lo que ustedes quieran. También le pueden meter perlitas. Déjenme ver. A ver si encuentro unas pequeñitas. A estos huequitos de aquí. Una que otra. No a todos. Para que no se vea tan 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 cargado. Miren. La perlita ya le da otro toque. Entonces vamos a ponerle solamente dos. Y estas son pequeñas. Son del número cuatro. Y lo voy a meter ahí. Le voy a poner otra aquí. Y les digo ya les da otro toquecito. Son muy chiquitas estas. Así es que no hacen mucho. No le quise poner ya tanta pedrería. Mejor. Le pongo esas perlitas. Y ya. Créanme que sí. Le da otro toque. Bueno. Pues. Yo creo que ya es suficiente. Está un poco elaborada. Pero está padre. Miren. La puse ahí. Para que se viera mejor. Y no se me pegara entre sí. Pero miren. Qué hermosa está. Ay Dios mío. Miren. Está hermosa. Hermosa. Este. También cuando gusten. También vendo. Vendo este ya hechas. Vendo flores. Lo que. Se les ofrezca. También tengo a la venta. Tengo mucho material ahí. Entonces. Puedo venderles por mayoreo también. Bueno. Pues. Amiguitas y amiguitos. Espero que les haya gustado. Estamos a sus órdenes. Aquí. Este. Voy a hacer. Voy a hacer más colores. Entonces. Ahí estoy en eso. Las flores. Pues ya se las. Las flores ya se las he puesto en mi canal. Ya las tienen ahí. Entonces ya nada más vayan y busquenlas. Y ustedes hagan sus propias combinaciones. Y nada más me falta hacerles las hojitas en una chancita. Me pongo a hacerles las hojitas. Y. Y pues. A echarle ganas. Sale amiguitas y amiguitos. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Si me pueden regalar un like. Pues se los agradecería mucho. Si no. Pues igual. Gracias. Que estén bien. Cuídense mucho. Adiós. 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 Gracias.